Somos migrantes, estamos buscando refugios. Uno que está buscando refugios significa que la situación de su país, o sea, la situación de su país no es tan buena. México vive la peor crisis migratoria en su historia. En el sexenio de Peña Nieto, entre 2012 y 2018, transitaron de manera irregular por el país en busca del sueño americano 772,264 migrantes. En el periodo de López Obrador, entre 2019 y 2023, cruzaron 1.702.420 migrantes. Significa un aumento de 120.4% en cinco años. El mayor perfil migratorio hacia México son los países del llamado Triángulo Centroamericano, Honduras, El Salvador y Guatemala. Cada vez es mayor la migración de personas provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, Colombia y Ecuador. Las cinco entidades con mayor número de migrantes son Chiapas, Ciudad de México, Baja California, Tabasco y Veracruz. Y ya no solamente viene a México como un país de tránsito, sino un país de destino. El flujo migratorio también ha marcado récords en peticiones de asilo. De 29.471 solicitudes presentadas en Tecomar en 2018, casi se quintuplicó a 136.934 en 2023. Significa un incremento de 465%, la cifra más alta que se tenga registro, convirtiendo a México en el tercer país con más solicitudes de asilo del mundo. Durante su paso por México, muchos migrantes han sido víctimas de delitos como secuestro, robo, extorsión, abusos sexuales y homicidios. Una de las peores tragedias de migrantes en México ocurrió el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 personas perdieron la vida por un incendio. Ni el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ni ninguna otra autoridad ha sido llevada a juicio. Hacenamiento, sobrepoblación, mala alimentación y carencia de servicios médicos son otras de las irregularidades que ocurren en las estaciones migratorias sin que las autoridades hagan nada para evitarlo. La administración de López Obrador se ha convertido en la que más derechos humanos de migrantes ha violado. El fracaso de la política migratoria del gobierno ha convertido en desastre humanitario la frontera entre México y Estados Unidos. Leonardo Ferreira, Meganoticias.